Los que andan persiguiendo son Liverpool y también Boston River que juega mañana. Acá si pierden puntos en el torneo clausura, ojo porque aparte hay cosas importantes. Primero, al ser ganador de la apertura y líder de la tabla anual Peñarol, yo difícilmente veo que un equipo chico le gane tres finales a un grande. Tiene que ganarle final de apertura contra clausura más dos finales por la tabla anual. Y eso se da muy pocas veces y normalmente han sido Defensor y Danubio. Porque otro equipo que le gane tres finales a un grande es muy difícil. Pero vio que primero que hay que llegar a la meta, primero que nada, para cortar la cintita. Está muy irregular todo. Sí, sí, pero Peñarol se ganó un partido sin jugar bien. Cuando un equipo grande gana sin jugar bien es porque está para campeón. Casi le saco el sin jugar, ¿no? Claro. Ayer se presentó Peñarol. Si un equipo va primero jugando bien y cuando no juega bien también gana y es grande, tiene todo. Tiene todo y además en Nacional tiene unos problemas bárbaros. Cada día juega menos. Sí, sí, sí. Anda parejita la cosa. Va buscando el balón. Esto, claro. Al vacío va. Corrige, corta. El Chilo Rivero mete el centro. Viene al área. Peligro. La paró Cires. Peñarol, querido. La va dominando ahora para Ventancur. Le quedó para la derecha. ¡Tirol! ¡Gol! Gol de Liverpool Ventancur. La tenía Cires, amagó. Giró y la tocó, pero la empezó Rivero. El cambio que hizo Bava por el costado zurdo que la fue a pelear. Encontró entre la línea y el zapato el centímetro justo para cruzarla. La mete al área. La encuentra Cires, que no fue egoísta. Y habilita por la derecha Rubén Ventancur. Y pone la apertura en el marcador. A los ocho minutos de juego de este segundo tiempo, gana Liverpool. ¡Uno a cero! Se terminaron los problemas. La claridad la puso Siles. Siles, que levantó la cabecita al número 15. Lo vio a Ventancur, que le había marcado el pase. Control, acomodo y fusil a Ventancur. Resuelve los problemas Liverpool que había tenido. Ahora sí, abrió la puerta. El reloj comienza a correr a su favor. Liverpool gana de visitante. Pelota en córner que va a ser efectiva. Fuera Luz, Rincón Sur, de la cancha. Todos hacen los cambios, cada uno con propósitos distintos. Vecinos sustituyendo 9 por 9, dando otra presencia en el área. Y al fondo va el botija Rodríguez, el número 2. Para estar cerrando con Izquierdo, con Anthony, con Zamudio y Perdomo. Para no pasar calores. Estamos en el minuto 35. Acomódase la pelota centro, que va a ser por el costado surdo el equipo negre azul. Que no ha estado en sus mejores tardes futbolísticas, debo decirlo. Acomoda la pelota el Chino Rivero. Centro que viene al área. Toma carrera Vecino buscando el cabezazo. También va a Izquierdo. Pelota que viene al área. Cabezazo de Vecino. Quedó bollando. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Deliver por Izquierdo. La cabeció Vecino. La pelota rebotó. Y le quedó para enganchar de emboquillada y pegarle fuerte y feo arriba. E inflar la red y romperla toda. Aparece el zaguero Juan Izquierdo para pegarle de derecha y hacer el gol. Gana Liverpool 2 a 0. Fue tan fuerte el remate que la pelota pegó en la red y salió para afuera del arco despedida. Como si hubiese rebotado en una pared. Un bombazo. Pero un bombazo de Izquierdo que la agarró de lleno en el área tras un rebote. La pelota pegó y salió. Como si hubiese dado en un muro. Liverpool lo liquida. Pone el 2 a 0. Y ahora nada lo cambia. La 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 la. Informe.